Entonces, ya en la parte correspondiente al debate, la intervención del asambleísta representante de la provincia de Guayas por Alianza País, Raúl Patiño. Hace un instante escuchábamos a la ponente del informe, la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Dora Aguirre. Todo esto ocurre en la sesión 294 del Pleno de la Asamblea Nacional, correspondiente a este día martes 14 de octubre del 2014. En la Comisión de Participación Ciudadana reflexionamos de que se hizo en honor de los engañados, de los estafados, de los maltratados, de los indignados, pero que no tienen donde reclamar. No solo de los pobres, no, de todos los ciudadanos, de las amas de casa, del estudiante, del pequeño empresario, de cualquier persona. En honor de los que no tienen miedo de reclamar, de los que tienen la valentía de denunciar, de quejarse. De los que sienten la frustración de que un empleado público o un empleado privado, cuando los maltrata, si reclaman, le dice, reclama quien te dé la gana, me importa un carajo. Y qué puede hacer ese ciudadano o ciudadano si es un problema de 50 dólares, no se va a ir a hacer un juicio, no va a contratar un abogado. ¿Ante quién reclama? ¿A quién pide justicia? Por tanto, esta ley no beneficia a un sector social. No es a favor del gobierno o de la oposición, es a favor de todos los indignados, que ven como algunos funcionarios públicos los tratan con arrogancia, con prepotencia, con desprecio. Y que algunos empleados privados de la misma manera, porque los servicios públicos pueden ser brindados por una empresa privada o por una empresa pública. En concreto, esta ley es a favor de los que tienen la valentía de reclamar, pero que quieren que tenga resultados. También de los negros, de los discapacitados, de los de la tercera edad, que muchas veces ven afectados sus derechos y no tienen ante quién reclamar. Porque simplemente no les hicieron la rebaja que les corresponde por ser de la tercera edad. Por ello se hizo esta ley. En primer lugar, el trámite ante la Defensoría tiene que ser muy ágil y gratuito. En segundo lugar, la Defensoría tendrá que controlar que los servicios públicos no simplemente se brinden, sino que sean de óptima calidad. Tercero, por primera vez en la historia republicana, la Defensoría va a obligar para que toda empresa privada o pública tenga un sistema de medición de satisfacciones. ¿Quién sabe cuál es el porcentaje de usuarios de celulares que están satisfechos o usuarios de los servicios de salud que están satisfechos? ¿Quién sabe cuántos reclamos se ha presentado ante un centro de salud o en una escuela o en una empresa de agua potable o de luz o de teléfono? No, no hay un sistema de medición. Nadie sabe cuál es el funcionario que atiende bien y cuál es el que maltrata al usuario. Porque no hay un sistema. Esta ley establece por primera vez en la historia un sistema de medición de satisfacción. Segundo, un libro de quejas. Tú vas a Europa, te dan un mal servicio o te venden un bien dañado y si no quieren aceptar tu reclamo, tú pides un libro de quejas. ¿Dónde hay aquí en el cuadro un libro de quejas que funcione? Y que haya alguien que todos los meses o regularmente pida a cada empresa el registro de reclamos. Pero no sólo el libro de quejas, sino cómo se lo tramitó, cómo se lo solucionó, cómo se lo atendió. Los reclamantes, los usuarios y consumidores no tienen un libro de quejas en cualquier empresa pública y privada. El empleado público o privado ahora va a saber que si no atiende bien, con eficiencia, como dice el pueblo, se lo va a empapelar. Ese empleado después de un año puede tener 24, 50 quejas. Evidentemente no lo va a soportar ninguna empresa privada o empresa pública. Pero si esos reclamos nunca contan en ningún registro, puede ser el funcionario más arrogante, más prepotente, más malcriado y sigue ahí durante 10, 20 o 30 años porque no hay ese registro de las quejas. Otro aspecto fundamental que hemos puesto. El defensor del pueblo, cuando recibe un reclamo, tiene que pedir información a la empresa público o privada. Pero ¿qué pasa ahora? Si el empleado público o privado le quiere dar información, le da. Y si no le quiere la información, no le da. Se limpia con la defensoría y con el derecho del usuario. Ahora, la defensoría lo puede multar con hasta 20 mil dólares. Vamos a ver si hay un empleado público o un empleado privado que al recibir la solicitud de información sobre el reclamo, no le da en 8 días. No es un juicio de meses o años, la información. Ahí sí el defensor del pueblo va a poder defender a ese usuario porque en 8 días el empleado va a estar obligado a informar. Va a temblar la vagocracia. Porque no porque hayamos hecho una revolución y estemos orgullosos de nuestro presidente y nuestra revolución, no vamos a reconocer que hay funcionarios públicos que les importa un bledo la ciudadanía y que maltratan a la gente. Y nosotros tenemos que defenderlo, sean del color que sean. Porque evidentemente, evidentemente, hay los camaleones que están en todos los gobiernos, que no tienen ningún compromiso con los ciudadanos. Y la gente con razón reclama y tiene derecho a reclamar que se lo atienda bien, sea o no sea, de Alianza País o de una empresa privada. Y eso permite la ley sancionar a ese camaleón que no atiende bien al ciudadano o a la ciudadana. Los registros de proveedores. La Defensoría va a obligar a que toda empresa esté registrada, de que todos los que den servicio público estén registrados y va también a registrar los reclamos. Más aún, una cosa fundamental que estamos estableciendo en esta ley, si el reclamante llega a un acuerdo con la empresa público-privada y después la empresa público-privada no cumple ese acuerdo, el reclamante puede usar ese acuerdo firmado como un título ejecutivo y ya no se burlan del usuario y del consumidor. En el caso de que se viole de una manera grave el derecho de una persona que está siendo torturado, no puede ir a juicio. El Defensor del Pueblo puede inmediatamente tomar medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato para evitar que una persona sea torturada. Eso también está establecido y se multa hasta con 100 salarios mínimos a aquella persona o funcionario que esté utilizando el poder de la empresa privada o el poder público para violentar los derechos de los ciudadanos. El informe que inicialmente se plantea en la Comisión como un informe anual, yo quisiera plantear, compañera Presidenta de la Comisión, que sea un informe trimestral. La Asamblea debería recibir, como diostros ministros, cada tres meses un informe de cómo está la atención a los derechos fundamentales y usuarios y consumidores. Y por último, esta ley permite que la gente sienta que tiene donde reclamar. Si no fortalecemos la Defensoría del Pueblo, los derechos de las personas son teóricos, porque nadie tiene la posibilidad, el hombre simple y sencillo, de ir a un juicio. Y por eso, fortalecer la Defensoría del Pueblo, asambleístas, no tiene un color político, porque beneficia a todos y a todas, en este gobierno y en los próximos gobiernos. Es la defensa de los usuarios y consumidores sin color político para que la gente tenga donde reclamar. Muchas gracias.